El Colegio Médico de El Salvador presentó el Observatorio COVID-19. Este es un espacio de especialización con el que pretenden proponer soluciones estratégicas ante la pandemia del coronavirus. A la vez, presentaron el currículum del equipo médico que conformará el grupo de especialistas encargados de alimentar esta plataforma. Desde el punto de vista técnico, ustedes aquí ven especialidades que tienen que ver con la identificación del problema, la planificación de cómo abordarlo desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública, y además cómo se van a enfrentar los casos de las personas que ya padecen desde el punto de vista clínico. Uno de los objetivos de la plataforma es abordar el tema desde el punto de vista epidemiológico y cómo se va a atender a las personas que padecen la enfermedad. Iván Solano, infectólogo, hace un llamado para que los médicos reciban equipo de protección personal especializado. Sí preocupa porque estamos teniendo muchas denuncias de los colegas y del personal de salud de que no se les está brindando los equipos de protección personal para la atención de los pacientes. El colegio médico da el visto bueno a la introducción de la hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes que padecen de coronavirus, ya que en otros países los están utilizando sin mayor inconvenientes. Hay recomendaciones en las cuales está incluido este medicamento, la hidroxicloroquina, y entonces yo lo veo como algo muy positivo. Aunque la plataforma se encuentra en desarrollo, también pretende funcionar como un espacio de enseñanza por medio de material audiovisual que ayude a las personas a orientarse y en el caso que padezcan de una enfermedad y sus consultas estén suspendidas por la cuarentena y hasta dónde llegar para buscar asistencia médica. Noticiero Hechos, Melisa Galicia.